¿Qué le pasó? Es que siempre le lloro cuando ve películas ¿Te hizo llorar una película, mi amor? No ¿Por qué estás llorando? No, no es nada Ay, ¿viste una película triste y te hizo llorar? ¿Verdad? No ¿Eh? No ¿Por qué siempre lloras con las películas? No, no es nada Ay, mírala, pobrecita, está llorando porque viste otra vez la de Willy, donde se muere la ballena ¿O la de... cuál es la que se muere el perro? No me acordaba ¿Qué tiene idea? ¿Sí viste esa? ¿Por qué estás llorando, mi amor? ¿Eh? No Es que ya quitaron a Betty la fea No manches, es que por eso lloras, Lucía Sí ¿Eh? Sí, porque ya la quitaron Bueno, ¿cómo crees que la van a quitar, mi amor? Es como que lo que más ve la gente Betty la ve, es lo que ven todos No, porque ya la busqué y no está Ay, no, pero por eso Betty la fea para mí era todo Ay, ¿yo qué? ¿Yo no soy todo? A veces, pero es que doña Betty y don Armando ¿Y por eso lloras? Sí No manches también tú, mi amor O sea, pues nomás es una serie Luego veamos dónde la pasan Yo creo que en otra No De las plataformas Pero pues no llores ¿Por qué lloras? ¿Cómo que por qué? Tú no entiendes Para mí lo era todo Cuando tú no estabas ellos sí estaban Yo, yo, yo de verdad O sea O sea O sea Pero es una novela Relájate, es una novela O sea, porque ¿Qué lagrimotas te Unas por No hay una novela? Pues la buscamos A ver si la tienen en otro Es un insensible Insensible ¿No? Insensible No me corrijas Cálmate, mi amor Pues es una novela Porque, mira Vamos a buscar A ver si la tienen en otro servicio No creo que la quitan Yo siento que más bien Mi amor ¿En serio estás llorando Porque quitaron Betty la fea? Mi amor Cálmate Betty y la grimota No es porque no tienen Betty la fea Pues la buscamos en DVD ¿Qué por qué no entiende? Sí te entiendo Pero pues La podemos buscar en YouTube O en La podemos buscar en otro servicio O en En DVD ¿Qué parte me quiere? Pues lo buscamos ¿Pero por qué es que ahora Relájate? A ver O sea O sea, como si está ¿Tú vas a ir a grabar Para que agarradito Que ya te quite? Ay mi amor Pues ve también tú Estás ni siquiera en nuestra cuenta Esa es la de Car Es otra cuenta Es mi cuenta No, mi amor Esa es Es otra cuenta Esa no es la tuya O sea, igual y por eso No, es la mía No, es Es que es la cuenta que le Es que es la cuenta que le presté a mi ex ¿Cómo? ¿Cómo que tu ex? Sí, pues es que ¿Cómo que tu ex? O sea, ¿sigues hablando con tu ex? Nomás me pidió la cuenta No